Y yo a donde quiero ir es a donde Velázquez. Voy a preguntar a este señor que lleva una tarjeta aquí del museo colgando. ¿Usted trabaja aquí? Trabajo aquí, buenos días. ¿En qué departamento trabaja si no es sin discreción? Yo trabajo en la oficina de copias. Es el lugar desde el que recibimos las peticiones de los pintores, de los artistas, que quieren, o proyecto de artistas, que quieren venir aquí a las salas a encontrarse con los originales del museo y hacer copias. Ah, son estas personas que están con un caballete y un trozo de hule en el suelo para no manchar. ¿Y qué requisitos tengo que reunir para poder hacer lo mismo que ellas? Pues requisitos, enviarnos un currículum, una carta de un profesor de bellas artes o de una universidad también, de una escuela universitaria de artes plásticas, que les avale. Básicamente que pintan bien y que son responsables, que van a venir aquí a las salas del museo y se van a portar bien, digamos, porque aquí como ves hay público y hay que respetar al público, que pueda ver las obras originales, que no tapen las cartelas de información, bueno, esas cosas. Esta persona que está aquí con un hule en el suelo es una copista. Justo. A ella venía a verla yo ahora porque está terminando una copia de las vistas del jardín de Villa Medici en Roma de Velázquez y se la va a llevar dentro de poquito. Hoy o mañana dará las últimas pinceladas. Ya se llama Isabel. Podríamos interrumpirla. Sí, a lo mejor nos cuesta un poco invadirle su esfera porque ahora mismo no se da cuenta ni que estamos aquí, pero sí podemos intentarlo. ¿Perdone, el caballete es suyo? El caballete es del museo, nos lo prestan. ¿El hule es suyo? Pues también es del museo. Y se atreve a describir para todos nuestros oyentes el cuadro que está copiando usted. Sí, por supuesto que me atrevo. Está hecho la mayor parte del cuadro en natural, in situ, ahí en los jardines, cosa que era muy rara en la época porque no estaba bien visto el paisaje como temática pictórica, con lo cual es un trabajo que posiblemente fuera para él, como un estudio, no se sabe si previo o no previo para algo mayor o ya una obra definitiva, con lo cual eso refleja la fachada maravillosa, toda desconchada y que se va a caer, que Velázquez tuvo la inteligencia de hacer solo, pasando un paño y dejando ver la base del lienzo para conseguir esa profundidad y esa dimensión. No le entretengo más, que tendrá que terminar. No te preocupes, aquí lo bueno que tiene el Museo del Prado es que estamos siempre en contacto con el público y hay muchas veces que estás más hablando que pintando. Con lo difícil que es contar un cuadro por la radio, a mí me lo parece, y lo bien que lo ha hecho esta señora.